Vecinita. Dígame. Ay yo. Y toda esta vaina ahora, vecinita. Vea, yo voy a dar la vuelta por aquí. Hables rápido. ¿Me puedes sentar? Siéntese, siéntese, pero rápido, me estoy ocupando. Oiganme, vecinita. ¿Usted no me ha visto por ahí? El sobrinito, niño. ¿Cuál es ese? Un pelito bueno como lo trajeron de la ciudad. No, ¿usted sabe que yo? Estaba aquí sentada. Estoy aquí haciendo esto y poniéndose que yo. Yo creo que yo vi un muchachito que pasó. Pero es un muchachito como que no parece que es de aquí. No, es de aquí. Es del pueblo, es. Es un muchacho del pueblo. Yo creo que anda con el hijo mío. Con el hijo suyo. Ay, Dios mío, lo pedimos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo que lo pedimos? Si no, si no están de la puerca, están de la vaquita. ¿Verdad? ¿Para dónde las vacas andan? Yo sé. Los pedimos los dos. Usted sabe que el hijo suyo no puede ver puico ni vaca tampoco. Venga acá, pero ¿sabes lo que usted dice? No, usted está pensando más. Es que él le echa con mi hija. Él le echa con mi hija. Va a ser para mi casa. Él le echa con mi hija. Él le echa con mi hija. Es más raro. ¿Cómo va a venir a verme así del hijo mío? Pues ese hombre está loco, ¿eh? Yo lo agarro y le parto la mandarina en dos. Me jata la gente para acá. Vecinito. Dígame. Vecinito. Vecinito. Y usted, ¿cómo está, vecino? El sobrinito mío que vino de la ciudad y el cabellito bueno. Por eso yo creo que yo lo vi para allá, para una finca. Montaba arriba de una vaca. Le dio un solo trallón. Ay, Dios mío, vecino, no me diga eso, vecino. Ya usted sabe. Me maten, hermano mío, si le pasa algo a ese muchacho. Ah, pues lo va a matar, pues yo vi que le dio un trallón para allá, ¿verdad? Lleva ya. Ay, Dios, que se le da. Ay, Dios, tú vas a ver lo que le voy a hacer a ese muchacho ahora. Mira. Ni correa caigo yo para darle una perla. Yo lo que le voy a hacer es guajalón. ¿Tú sabes de qué detalle? De tamarindo. Déjame ir para allá, que yo lo voy a agarrar ahí. A él. Mira. Ah, pues veía que yo tapé la vaquita. Tú vas a ver ahora lo que le voy a hacer a ese muchachito. Mira. Ay, mira ese muchachito, Dios mío. Hoy salió su pay. Él me la va a hacer daño a la vaca, ¿eh? Yo lo voy a poner aquí ahora con este palo ahí. Tú vas a ver. Le voy a ir calladito por atrás. Le voy a dar ahí. Que lo voy a tu país, tú a ver. Mira la vaca, ¿y qué vamos a hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer, loco? ¿Vamos a dañarla? Claro, la dañamos, la vendemos. ¿Tú crees nada? Claro. Si se me pone fresco, la vamos a dar para ella. A ver, ya. A ver, ya. Está, 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 está como mirando, está como mirando. ¿Qué pasó? ¿Te dio cuenta de dónde estamos aquí? Es que ya sabes, ve, ya está a la hora de nosotros. ¿Qué tal o qué? Sí, 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 sí. ¿Y qué tal o qué se va? Sí, vamos a ir para allá. Sí, 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 sí. A ver, ya que viene. Ellos van a la vecina y el sobrinito. Mira, ya que se va. Estamos necesitados de dinero. Hay que ir para allá, vamos a ir para allá. ¡Eh, sobrinito! ¿Qué pasa? Eh, 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 vecino, por favor, está aquí. Mire como yo la encuentro, mamá. Mira, que paisaje más lindo, ¿qué no crees? ¿Qué es lindo? No, 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 viéndole más, a ver, estamos viendo. mire vea que paisaje vea esto es mi hijo y esto claro claro toda mi familia pero venga aca chobrino venga aca párate aca venga aca aca esta su paya ahora no te matas bien dios mio ay 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 parate aqui parate aqui loco estoy cansado ya loco no aguanta mas mire te juro mire estoy cansado mire vamos a meterlo por aqui por un atajo como tu sabes loco tu tienes hasta que ahorita mire venga aca venga aca venga aca vende pues que ha metido ese muchacho ahora dios mio loco vende 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 es yo piensa que son tigres entonces un hombre viejo del campo se fuese por ahi yo me voy por aqui les traigo los tres caminos y los espero allá para ahi como un estatus yo voy para allá ahora vende 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! Aparece ahí. Aquí está su tío. ¡Carajo! ¡Carajo! Aparece ahí. ¡Mami! ¿Qué fue? ¿Usted cómo está, doña? ¿Y este muchachito de vecino? Sí, ese es un amiguito mío. ¿Qué fue? ¡Démosle el agua! Por favor. Está caliente el agua. Deja que se enfríe. Ya está lleno. Ya está lleno. ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Usted está como un superchoto? No, no, no. ¡Hable! ¿Con el meneo te tienen? No, nada. ¿Qué pasó? Vamos, tranquilos. ¿Para dónde estabas? No, tranquilos. ¿Está ahí en los frecos? ¿Vale atrás? ¿Está ahí en los frecos? ¿Y tú viste ahí? ¿Tío tuyo es que hay? ¿Tú lo viste? ¿Este está alucinando? Vea, natural. ¿Tú lo viste? Usted está como medio frío. Tengo aire. Y usted sabe, nos asustamos. Fue allá porque vimos como una barra. Una barra. Que no iba a quedar un barra. Todo bien. Bueno. Y como perros buenos siempre llegan a su casa. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Vecinita? Espérese, espérese. Que yo no lo bote a ustedes aquí ahorita. Pero mirenlo como ellos se ponen, vecinita. No, no, no. ¿Qué pasó? Vea, vea, vea. Pues mi salud. Algo que usted no sabe. No lo encontré a los dos. Los dos. Este sobrinito mío es un fatale. ¿Dónde usted lo encontró? Porque yo le acabo de preguntar. Ellos me estaban diciendo que estaban cogiendo frecos. ¿Estaban cogiendo frecos para allá? Ah, de la vaquita. Cogiendo la vaquita. No, la vaquita chiquita. Mira, mira. No, eso es mentira. No, mames. El muchachito me salió a su pai. A su pai me salió mucha chica. ¿A dónde eran los que estaban? Ay, ay, ay. Ahí atrás, cogiendo aire. ¿A dónde? Ahí atrás, cogiendo aire. En la finca ahí con la vaca. ¿Estabamos para donde la vaca? Sí, pero estábamos cogiendo aire. Yo le dije a usted, vecinita, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Y a usted, mire. Y mire. Le huevo. Ah, usted no lo quiero ver. Como el hijo mío. Sí, venga. Va, espérate. Coge vaquita, venga. Espérate. Yo voy a hablar con su pai. Ahora, venga, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Venga, 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 vámonos. Y a ti te voy a dar lo tuyo ahora. Espérate. Llego, no me voy a caer a su pai. Vámonos, cállese, cállese.